No puedo transmitir con los 60 fotogramas, con los mods. Con los mods de 60 frames. Va mucho más fluido. Pero... pero no es estable. Sabe por el momento si era bien. Raios, incluso en 40 se ve de puta madre. No, Nintendos, hijo de puta. Como Sony. Como está haciendo Sony. Me puedo poner por debajo. No se Medina, hasta que me puedo. No, no, no. No, no, no. ¿Qué haces? Quiero buscar pulpos. A ver, voy a sacar otro. Ah, qué bien. Si tan solo fuera 60, todo el rato. Lo pongo aquí, que me chegué, viento. Vamos, este río, ¿a dónde me llevo? Voy a ir hasta aquí. A ver el lado. Creo que nunca he navegado por el castillo. Toma. Toma. Destruido. Ah, no, no, pero no. ¿Qué es eso? 17. ¿Cuánto me he costado con los remédios? Ah. Ahí va. Joder puta, no le moleste el lobo Voy a necesitar una luz Boomerang ¿Qué puedo dejar? Boomerang, este Este lo puedo dejar Un palote No lo voy a ver No 16, tiene bastante No te vayas Que raias Oh, joder 16 ¡Vamos! Sí ¡Ay sube, ay sube... ¡Let quatro! ¡Dnah! Es interesante como cambiaron a la gente pescada, o sea, una especie de dragón de los primeros Legion of Zelda Bueno, no sé si tienen sido los primeros, pero del aliento de past Los que me esperaban cosas eran una especie de dragón acuático Pero ahora son pulpos, están viendo este juego, es increíble Es un oculto dramestre, ¿verdad? Interesante Qué interesante Comodo esto, no se puede pegar El precio le cuesta un montón de giros, estas cosas, con el tiempo, se hace bastante rápido Bueno, no se puede pegar No, 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 no. Son demasiado empatadas para gente que no va a tener mucho contacto. Los diálogos son demasiado tediosos. Dame rupias. Ahora me das algo más. Ahora me das más rupias. ¿Ya te vas? Esto. Todo el rato es lo puto mismo. Con una vez basta. ¿Qué hizo con tres? Pero mierda. Hay mucho pulpo. ¿Pero qué? Hay muchísimo sitio en lo que construyó. Eso está bien. Voy a ir por acá. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! No, hijo de puta. No puedo volver a hacer esto. Voy a matar un montón de goblins. No los necesito por ahora. Pero como quería buscarle las hadas. ¿Tú? Estoy de vuelta a tu muchucho. ¿Puedo robbery el problema? ¿Tú? Me voy, quiero buscar los campos. De los masos falta más potencia, es increíble el puto juego, podemos tener que dar una balsa, es realmente satisfactorio, el movimiento, el sonido, se siente tan bien todo, se puede acelerar, bueno, no, 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 no ¿Y eso? ¿No lo he hecho? ¿Eso? ¿No lo he hecho? ¿Eso no? ¿No te gustan cosas? ¿No te gustan cosas? ¡Oh, Dios mío! Es que todo es mucho en giro, Dios mío. Aquí le voy a estar mucho más calmo. Debería ponerle más turbios. ¡Oh, Dios mío! 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 ¿Eres tú? ¿Eres tú el de las notas? En las cuevas No encontré un equipo Ah, no eres tú Ah, tres leds Tres leds, siento que Fíjate Mmm, estoy a la sala de putilla No Aquí hay algo Oh, no puedo poner arriba ¿Puedo poner aquí? Ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? Discovery Channel Mount Deathless Will Será una cueva, espero que sea una cueva, que me desaparezca esto Oh, eso está al fondo No, no quiero ir al fondo Me llevo hasta el fontísimo ¿Hay algo allí? ¿Ya estoy aquí? ¿O no? Voy, voy a morir Bueno, díganlo No voy a poder salir A ver si no crees el juego, creo que no he venido a las profundidades Se me olvida que muero aquí No sé si no me quedo No voy a romper No voy a romper No voy a romper El de PC 5 saldrá para estos son para salir las armaduras. ¿Quieres saber chante? Va a salir en PC y tendrá compatibilidad con el DualSense. Debería jugar el primero en algún momento. El siguiente mes podría jugarlo cuando termine el Zelda. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso ya lo he activado? Sí, ¿no? Es aquel. Y este. ¿Y allí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están de color. ¿Qué es eso? Sí, señor. ¡Oh, shit! Miner Stomp. No, 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 no. ¿Qué es eso? Ayuda para excavar los dark environments. ¡Oh, shit! Ahora soy super putero. Full... ¿Cómo es? BDSM. Ah, no tengo destruye-cuños. Destruye-culazos. ¿Y el otro? ¿Me quieres ayudar? Tu no lo puedo romper esto. No puedo decir no. Me acabo de... Pero no tengo masas. Estos hijos de puta, no me sueltan masas. Solo me sueltan trinchetes. No tengo masas. Ah, que bien. Haciba asesenta. Ocaso asesenta. Genero. No hay una roca aquí. Estos destrozados a culos. No hay otra, pues vamos. No hay otra. No tengo que ir al inicio a poner aquí en el castillo. Esto es todo el piso de la maravillosa. No sé qué duro. ¿Dónde hay más? Solo aquí. No quiero gordito. Ahora me dieron las papilas gustativas. Por el COVID. Me siento con mucho sabor todavía. No tanto como antes. ¿Vienes? Hijo de puta. Hijo de puta. Saí de puta. No. 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 No, no. que me dio el caminado cada vez que me recuperaba el sabor se amplificó por mil me dolían las pápilas gustativas pero muy raro jamás creí que pudiera llegar a sentir dolor en la lengua o en las pápilas gustativas si quiero no me encanta este sitio este ha sido monótono no es por aquí es por allá estoy cerca del este a ver es en aquella dirección puede ser una aeronave donde hay estos donde hay para hacerme cosas donde donde los rames dios no explotes hijo de puta siempre lo doy cuando menos lo necesito quita puta no estoy durando horas no estoy durando horas no hay no hay ningún sitio donde construir naves no lo voy a tener que craftear no hay 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 Lo destruyo, ahora lo voy a materiales. A ver, ¿qué tengo para darte? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!